Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pedro Ayala, pintor tinerfeño y estoy aquí en la Galería Cuadro presentando la exposición de Baja los Flamboyanos. Presento aquí unos cuadros con motivos vegetales en los que intento plenar simplemente un reflejo de los paseos que uno hace por la ciudad. Yo tengo una ciudad de la suerte de vivir en Canarias y es un poco reflejar los recorridos que hace uno paseando por la calle. Es una pequeña muestra donde retomo uno de mis motivos habituales que son los árboles y esta vez con el planteamiento de estar acogido bajo la sombra de los árboles, siempre con los cielos de fondo y sobre todo es un ejercicio de disfrute de la pintura y espero que la gente lo disfrute tanto como yo pintando. Normalmente mi pintura es muy visceral y trato temas, voy variando los temas, es decir, trato el erotismo, el mar, los árboles, los cielos, pero sobre todo desde el punto de vista visceral intento no pensar cuando estoy pintando, quiero que la pintura sea un reflejo casi físico del proceso creativo. Y creo que esa energía al final queda reflejada en los cuadros y ese trato, al final de lo que se trata es de comunicar y de conectar con la gente.